La docente de medicina de la Universidad de Antioquia será premiada mundialmente como investigadora distinguida 2021. El reconocimiento exalta los proyectos y aportes a la sociedad desde 1994. Ella es la profesora Lucelena Lugo, del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia. Es quien lleva la batuta de grandes investigaciones. Las consecuencias que causan en el funcionamiento y la calidad de vida en personas jóvenes y mayores los accidentes de tránsito en la ciudad de Medellín. En este momento tenemos otra investigación de esa línea que son las personas que quedan con traumas cráneo encefálicos. No ha sido poco el esfuerzo de la investigadora, quien se ha caracterizado por liderar importantes procesos que han dejado huella en el país y han aportado a la sociedad. Y fue una alianza que hicimos con la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia para hacer guías de práctica clínica para Colombia. El Premio Mundial de Investigadora Distinguida de 2021 será entregado el próximo 14 de junio en un congreso virtual.